www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, en realidad el GAT municipal de Girón, por medio de la unidad municipal de tránsito, ha requerido ya los materiales para realizar la señalización tanto horizontal como vertical. En estos días ya hemos procedido a implementar la señalización vertical en las vías urbanas del centro cantonal. Posterior estaremos realizando la señalética horizontal ya con la pintura de alto tráfico. En cuanto a la señalización vertical, lo que se refiere a letreros de pare, una vía, doble vía, zonas escolares, hemos evidenciado algunos lugares de donde no ha existido tal señalización y hemos procedido a implementar. Estamos implementando de a poco, los obreros están realizando actividades varias, entonces dependemos un poco de ello. Yo creo que en el transcurso de la semana que entra del 8 al 13, vamos a acabar la implementación de la señalética vertical. Esta señalética vertical está bajo la norma INE, que cumple todos los estándares necesarios para garantizar la seguridad vial dentro de las vías. Bueno, son 32 señaléticas, letreros de señalización que hemos adquirido en este año 2017. Hemos tenido unas 8 señaléticas que estaban por implementar del año anterior que quedó pendiente, unas 40 señaléticas. Pero, ¿tienen ustedes algún tipo de estudio de cuánta señalización hace falta en el cantón? Bueno, la señal está por determinar la necesidad exacta de señalética en el cantón. Nosotros vamos a la par creciendo y hemos implementado en la parroquia de la Asunción, aún nos falta. Y aquí lo que refiere ya un estudio nos va a determinar la cantidad exacta, pero anualmente estamos haciendo una inversión entre señalética vertical y horizontal, cercano a los 6 mil dólares anuales estamos haciendo la inversión. Y a las estructuras que se están colocando al momento, ¿a qué punto ascienden? Lo que se refiere a señalética vertical son 2.946 dólares y lo que se refiere a horizontal, lo que son pinturas, microesferas, estamos con 3.024 dólares. Vamos a tener ya un futuro no muy lejano, la señalización completa. Esperamos, es una inversión bastante grande de lo que es la señalética. Entendamos que un lechero pare está sobre los 150 dólares, entonces no es nada barato la adquisición de cada una de las señalizaciones, pero estimamos que en un futuro no muy lejano nosotros podamos tener una implementada al 100% y hacer los controles respectivos, para que no haya excusa de ninguna manera. Pero esperamos nosotros, o sea, con una buena señalética podemos hacer mejor nuestro control. www.agiras.net.es El portal de Girón